Mire, yo creo que lo que pasó con la condena del doctor Orlando Arciniegas es una pena que está acorde con el daño que se le causó a la población ibaguereña, a la población deportiva. 36 años, 5 meses es una condena ejemplarizante y esto que no es sino únicamente por los diseños. Falta que se determine cuál es la cuantía real. Estamos hablando de 65, 70 mil millones de pesos que es lo que se pudo haber perdido por el robo de las construcciones de las obras y allí sí habría la razón para que la Fiscalía y la Contraloría General de la República se pronuncien en esa materia.